Casineando es el nombre del espacio que desarrolla el colectivo artístico de la Casa de la Cultura Eduardo Sabori Pérez del municipio de Campechuela y que constituye una antesala del evento municipal de Ruedas de Casino que cada año auspicia esta institución cultural. Se desarrolla con el objetivo de ir incrementando la calidad artística de las Ruedas de Casino y también la masividad. Se está haciendo rotativo por diferentes escuelas. Comenzamos con esta escuela, Juan Castellar, y así lo vamos viendo en diferentes centros educativos para poder incrementar en la cantidad y la calidad de las unidades artísticas, en este caso de la modalidad en Ruedas de Casino y Parejas de Baila. Este encuentro es una puerta abierta a un baile que no envejece y que a pesar de las influencias culturales extranjeras, se mantiene en la preferencia del público bailador. El espacio es dirigido por la instructora de arte de la manifestación de danza Yurania García, quien por su labor recientemente recibió el reconocimiento especial del sector de la cultura en la provincia de Granma. Manuel Palomino para este espacio informativo.